¿Dónde empezar? Dale. Este hombre consiguió lo que quería, ser vicepresidente de Boca. No entiende nada lo que es el club. Primero. Eso tranquilo. Yo vine a hablar de fútbol y me tocaba... Pero está bien, pero por supuesto. No entiende nada el club. Me dijo que no hablé de la Volpe. Yo tenía consejo a vos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Me dijo, no hablé de la Volpe. ¿Porque vos estuviste con la Volpe? Ah, después va a hablar de la Volpe. Cristian le dijo, yo lo traduzco, Cristian le dijo a Bruno, no hablé de la Volpe porque Bruno se calienta cuando habla de la Volpe. Bueno, mire cómo está Cristian ahora. El pato le tiró la escompeta. Bueno, entonces convengamos de que Maradona sí, va a ser recibido por la gente. No hace falta que Perolini se saque la fotito que después la suban a su Instagram y toda esta historia de redes sociales que no conlleva nada. El presidente no le va a dar la plaqueta, la placa, lo que le quieran dar. Perolini menos. Román menos. Está Bermúdez, está Cassini, está Delgado. Es decir, no pasa por una plaqueta. Lo que vos decís, gringo, es verdad. Los desfenestró, pero ellos son Boca institución. Pero perdóname. Ellos son Boca institución. Yo estoy viendo ahora en los partidos de Boca que en el palco vos ves a Riquelme con grandes ídolos. ¿Sí? Con Marci, en el partido anterior con Independiente. Con Bochini, con Bochini, con Roja. ¿Sabes lo que sería la imagen de ellos dos juntos? Lo que pasa es que la historia de Riquelme, ¿sabes? ¿Pero qué tiene que ver? Viene como rival. Viene de los dos máximos. No, eso no. No sé si son los dos máximos de la ciudad de Boca, porque probablemente para alguna gente de la Copa Libertadores está por encima de Maradona, de Palermo, de Palermo. Pero son los símbolos del fútbol argentino. Está bien, pero vienes como rival. Símbolo del fútbol del grupo. Vienes como rival. Sigamos con Cristian. No, hay gringos yo diciendo. Yo veo... Hay una cuestión personal entre ellos. Hablamos de los dos principales, que son Riquelme y Maradona. Los demás no existen. En esta historia no existen. ¿Sí? Esta presidencia por conveniencia no existe. Acá se votó Riquelme y todos los demás, segunda guitarra, como dijo Valdez. Ese tema personal es muy difícil unirlos. Pasó con Veraldi y Ameal. No se pudieron juntar. No pretendamos que Maradona reciba una plaqueta de mano de Riquelme. Entonces, ¿por qué? Porque la función tiene que ser del presidente. Y si no del presidente, que sea de algún secretario técnico.